En la espalda me leí mal a mi lugar y como mantenemos un cucho Esposo no me separado Kame Júg ñan pareja en paipaga Matrimonio ha Ipapaxi júg parte de Cereme Júg ningwechí Júg ning Júg haricola Nengmangme Esposita Dejaros paiga Allí en mi casa júg wang nespá Guarme Ipapaxi júg mami Allí en mi esposita Dejaros paiga Júg wang nespá Aritza Ita carruan Kim Pirumaltam Terpurun Kim Kay momento Taita dius pa Palabranta Hawaico Sunchik Matrimonio Manta Kay matrimonio Manta rimas Baja Amados hermanos Kay matrimonio Taita dius Taitapa Regalaskan Kukta Itanchik Pa Munaskan Mankinam Matrimonio Aritza Matrimonio Manta rimas Baja Ajka Sasa Chakui Kunam Hamun Matrimonio Bidapal Kungman Matrimonio Pau Kungman Me Hamun Ari Taita dius Problemas Sasa Chakui Kunam Pero Javasun Chik Primera Be Primer Lugar Dio Taitapa Palabranta Kando Adan Eba Aritaitan Chik Pa Munas Sama Ginas Adan Eba Matrimonio Tapasai Cusga Kay huerto Edimpe Chai Pes Primer Lugar Matrimonio Apacusga Tuntayataka Adan Iba Wansi Hermanos Kosikui Pe Kas Chai Huerta Okupe Kosikui Pe Chai Okupe Pa Ikunda Chai Huerta Okupe Animal Kona On Cusga Kosizga Pero Chai Man Seja Busca Joke Enemigo Kay Matrimonio Destruyero Lampa Kay Matrimonio Pantai Manga Parunampa Kamus Kasuk Inemigo Chai Inemigo Pasutinme Kay Kikin Satanas Inemigo Kay Inemigo Gumanga Destruyemus Kishan 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 La matrimonio manjamo Primer lugar En Génesis capítulo Dos versos Nueve Mas Jehová Dios llamó al hombre Le dijo ¿Dónde estás tú? Y le respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo me escondí y Dios le dijo quien te enseñó que estabas desnudo has comido en el árbol de que yo te mandé no comieses doce el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio el árbol yo comí gloria al Señor caipen palabrat al tarinche cuando primera vez primer lugar se haré sumaxi huerto no dimpe adaliba sumax puricuch canco pero chay okupis kachcatinkos hermano y cola hermanas sumagraña chay okupi cosi culpi kai matrimonio kauzach kachaku jinas katinkse kai inimigo ya y kuramun kai animal paokum man kai serpiente kai serpiente paokum takamas par la payeita warme kai eikamun par la payeitas kai eikamus panzi pero ya hay horas manas ya hay pichos manas ya hay pichos ya hay adan no se may da ya pasa con mancar ya adan esposando te jay con ya ocupe y nos van se pasa con adan ya hay si hay esposando ya hay curamos tentación ya hay curamos hermanos paiman yo con cejo manas ya hay en consejo y con libras para contar ya hay un momento palabra nunca era en hispan cuando paiman esposando se recorregamos esposando manse y adan y adan y adan y acercamos esposando después parte separamos ya hay mico nata taitanchik menerja amami con kichu que frutata kai chaupipi frutata ama paian kichu pero paim me desobedecero con gilateng me chai uramanta taitanchik ta fallaron con kai warme jaren primer lugar kawar mintacama y ahí juramos tentación y jaren pas chaipe hermanos esposón pas parte separo taitanchik se jaya y jamon taita dios se jaya y jamon kainan ispan adan malpita kachkanki adan imatatak ruachkanki imatatak rogaron ke adan jenatense adan chaiukumanta pakakus hamanta yus geramun chai mi palabra nin jenesis capítulo dos verso nueve p mas jehová dios llamó al hombre le dijo donde estas tú maipitak kachkanki adan imatatak rogaron ke adan maipitak kachkanki adan imatam rogaron ke en latín se adan nin kainan ispan versó to se penin kainan ispan y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me me dio el árbol y yo comí tai tai kai es pusa kuhas haikim kai war mih kuhas haikim kai mih kuhang kai prutata chaim mih kuharone kai kuhu kuhas haikim espusam mih kuhar chuan chaim kai mih kuh kuh ni piri matatak rogar un kih adan nyug akan iraik mam mih kuh chau si mih kuh kuh bun chau can kuh 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 Pero palabras no son, hermanos, Pero palabras no son, Mateo capítulo 19, 6 y peja, Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, Pero palabras no son, Mateo capítulo 19, 6 y peja, Pero palabras no son, Mateo capítulo 19, 6 y peja, Pero palabras no son, Mateo capítulo 19, 6 y peja, Pero palabras no son, Mateo capítulo 19, 7 y peja, cuando matrimonio destruico desamparado afectado a veces muchas veces en manos psicológicamente maltratado cuando se apañan quedaron pero pita culpable pita mamam culpable pita kuna hamping sanggim harikulaning es por eso no pong de ¡Suscríbete! 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 Proverbios 2.17 Gloria a Dios Proverbios 2.17 La cual abandona al compañero de su juventud se olvida del pacto de su Dios Proverbios 2.17 La cual abandona al compañero Proverbios 2.17 La cual abandona al compañero Proverbios 2.17 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 Proverbios 3.17 Proverbios 2.17 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el marido no está en casa Se ha ido un largo viaje La bolsa del dinero llevó su mano El día señalado volverá a su casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Entonces palabra de Dios n'enca en el Hispano! Deuteronomio capítulo 24-5 Deuteronomio capítulo 24-5 Cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra Ni ninguna cosa les ocupará, libre estará en su casa por un año Para alegrar a la mujer que le tomó Cuando alguien recién casado No saldrá a la guerra Ni ninguna cosa les ocupará, no saldrá a la guerra ¡Mira hermanos! ¡Aren! Matrimonio a Dios para bendecirme Pero pero solamente Cristo paso tengo solamente Dios te respetas ya mi palabra en cualquier momento cuando recién casado gloria a Dios que nos va a amar por su tiempo la guerra a todos que nos va a tomar que nos va a tomar la guerra a todos que nos va a tomar nuestra otra recién casado gloria recién matrimonio gloria gloria primero 3 1 per está sujeto a nuestros maridos respetando Nesba cuando hubo con la papá patrimonio de la vida maya y curamos sasachacuy en la tenggurna pasión y hay como hay que ir a mi hijo a mi hijo a mi hijo a mi mamas y hay curamos may mandat a chaychamos para chumbur una papisa huyentong maya y curamos en la tenggurna esbozonga cuán mi traición hay pinja piensan cuán mi pas lo mismo chay mi palabran hig cuando nyo kancic taytan chik man resien pitan chik tan entrega y curan chik señor manguy curan chik chay ora mantan nyo kancic kak kaisung kancic pas kristupak nyekar kaisung kancic pas karka kaisung kristupak tianalnya pero Cuando yo gancho me permito Conchic, chay, uchata Chay, mi enemigo, va Churaramos un riquimanga ¿Nya? Es vos hay que traicionar Pagnya Chay, tan palabra, ninca, iran ispan Malagías, capítulo Dos, verso catorce Arin, ninca, iran ispan Gloria al Señor Palabra de Dios Den papá chico a palabra Malagías dos catorce Más de diez, ¿por qué? Porque Jehová Ha este atestiguado Entre ti la mujer de tu juventud Contra cual has sido desleal Siendo ella tu compañera Y la mujer de tu pacto Hanme Deslearon que Hanme, harikoma Traicionaron que, esposata Hanme, walme, traicionaron que Desleal me, caronque Hoc pon ya juventud Vida en que Pocuey anacos Hay que tam Pampaman, lloraron que Pato, joc enamorados Cainas, joc tiempo Joc enamorado Guarme se enamorado Con esposo manta Ya enamorado manta Cainas, pancinin Ima, walme, traicionaron que Ima, walme, traicionaron que Ima, walme, traicionaron que Conquistaron más Ima, taruas, paita Nesman, salienta Tuku imandas guardakum Tuku ima, rimay, manda Sumachtar, rimay, tamuna Jaisi Suma-suma pun Tata kakuyakuy Kailari kuyakuywang Piru puja bisnis Wakining kakuyakuywang Kailari kusupangmi Hipataka tukuru Bili api Wakining kakuyakuyipi Senyukan cikamping sangki Rakiku kusupay kanying Mikasa Ismu sui manta Rakiku suma kakanying Miku risak nismang Manam cahe kaklincu Ari Rakiku itakan rakiku wakmi Kuihina kakuyina sumaiki Kakamung gam cahe nyaupe Jaupe nyampi tentasyon kuna Kakamung gam huk Kuna presentanku sumpi Cahe jaupe nyampi Hinating mi kakuy jinggi Piru manam nungka Salvasi uniki manca yang kicu Manam dius makaran Dari kong kicu Palamraka ningka Pipas Cuyancya kukunam Nyukha perhili Bayai kukunka Runaga Tarbus hantam kusijangka Runaga Iman Kaipacapi Tarbus hantam kusijangka Cema trimunyo Pas aji kau segukunaka Cahe manginam kusijangka Liyu jam ka ipacapi Karunaka kuintat Takong ka Iman na kawasan Manghinam Iman na puresang Manghinam Palabra ming kainan isbang Mateo kapituluking Sedisimu ibipi Runapa kuang Runapa kuang Mangyay kurung hingganyo Hina tinggam Sungkong mang piniam Rekulirong Cha adulterio Sungkong mang Miya ikurung Hingganyo Hina spangga Inimigo Pamunaskang Manghinanyang Purita kanyaring Nihkan chikak kankik Kristupa kuiyaskangmi Nihkan chikak kankik Taita diuspa Akli ashan kawangkunam Nihkan chikak kankik Hermanos maski Somos maski Más que un vencedor Kanduk matrimonio Iskay Kaspanguha Jaitan palabra Nih matrimonio Kopiskay Nihkuzka Kaspaja Efecius 4 32 B Mutuamente Buenos Y compasivos Perdonan Unos Aotro Ari Matrimonio Kumanga Jamunjas Atshka Ima chakolapas Prueba Conapas Pero ya hice Perdonan Kana Kusparse Mutuamente Jokne Gimanta Jokne Gikama Y nas Los vencí Sunkka Iba Tokusas Chakoy Tajam Ya hice Gimplo Wobanchik Pagpas Yohan Chikak Kasun Chik Iglesias Titskik Apendin 4 9 Verso 12 4 Capítulo 4 Verso 9 Banda Hasta 12 Gama Matrimonio Iba Paxe Jok Partip Seremen Jok Neng Wichik Jok Neng Se Juk Harin Jok Neng Se Chutaren Jok Neng Jok Seremen Jok Man Man Kusun Abang Sasun Taitan Jok Man Kusun Hari Jok Tihar Jok Tihar Jok 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 a su nombre gloria al Señor y a su nombre a su nombre palabra de Dios gloria al Señor Proverbios 15 16 es lo poco con el temor de Jehová mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación cuando matrimonio ocupe alegría hasta pero en vez que a lo grande a lo grande pelea, guerra pero a su nombre palabra hasta gloria al Señor palabra de Dios que el gran tesoro que el gran tesoro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!